Solo no entendían lo que veían. Entonces más vale que lo entendieras porque iba a pasar muy pronto. No se habla de Bruno. No se habla de Bruno. Más. Justo en mi bota fue. En nuestra bota fue. Todo estaba listo con un clima precioso. Esa vez. Una luz de esa vez. Y con voz misteriosa habló. Habló. Frenó. Y de ver la historia como yo. Lo siento mi vida no tú. Sé que pronto lloverá. Que si no amás. Sabrás que lo tomé muy mal. A ver que se sonfría. Pero tú vas a. No se habla de Bruno. No se habla de Bruno. No. Bien. Lo veré, Bruno va anunciando tocazando. Siempre lo recuerdo murmurando yっぱer fuchando. Su sonido es como la arena nguiza más. Gargando de hinos. Aguizando. Llega la customer como todos temblando. Empedulando porque si es así no le permita. Sí,ATHAN de venta. Estar en su par, razas por detrás Al oído no tengo a marchar Y te intentas terminar a respetar No se haga de Bruno, no, no, no No se haga de Bruno El viejo en mi peste moriría No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La profecía de Dutte cada vez Dios mío, decimos en ti Una vida de sueños sembrada y casi el pan de mi tarro rumpa en la morgada en el malo bajegado en el domo y dosis la etapa cora en la zona 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 que ví os sonido dirán si yo creo que se me idea que lo va a pasar en la zona de alburax en la zona ¡Gracias! ¡Gracias!